¿Qué tal amigos? Les saluda Cristel Valencia en compañía de Diego Pinzón en zona mixta mundial. Ya tenemos a tres eliminados en Brasil dos mil catorce, además de Camerún y de Australia. La selección de España fue enviada directo a su casa, señores. Y tal y como le pasara a la selección de Italia en Sudáfrica dos mil diez, la furia roja quedó eliminada. Y el mismo día en que el rey Juan Carlos firmó su abdicación, cayeron los reyes del fútbol mundial durante la pasada década, nada más y nada menos que en el Maracaná, donde dejan su corona para que el próximo trece de julio sea coronado otro rey. Vamos a arrancar con la previa de dos partidos cruciales que se le vienen tanto a las selecciones de Costa Rica y Honduras. Tras iniciar con pie derecho con la sorprendente victoria tres a uno sobre Uruguay, Costa Rica se juega en la clasificación a octavos de final por segunda vez en su historia. Ya lo hizo en Italia noventa. ¿Ante quién? Ante la selección de Italia este día viernes veinte de junio cuando se midan a partir de las doce del día hora del este en el estadio Arena Pernambuco de Recife. El director técnico Jorge Luis Pinto ha estado estudiando a Italia minuciosamente. Selección a la que dice conocer a la perfección porque es su favorita de toda la vida, Diego, y la viene siguiendo hace exactamente treinta y seis años. ¿Qué ventajas tiene entonces Costa Rica de que Pinto conozca tan bien a la selección de Italia? Pues si la lleva estudiando treinta y seis años es porque lo conoce perfecto porque ese señor lleva trabajando treinta y seis años como director técnico. Así que Costa Rica tiene que mantener la calma, salir igual como salieron ante Uruguay, utilizarán posiblemente un cinco cuatro uno en la formación con Keylor Navas, una línea de tres con Oscar Duarte, Giancarlo González y Michael Umaña. Quizás por la izquierda era Junior Díaz y por la derecha Cristian Gamboa. Para el medio campo tendrán al contención Celso Borges, Jelzin Tejada y por las bandas irán por supuesto Brian Ruiz y Cristian Bolaños y sin lugar a dudas el delantero estrella de Costa Rica, el hombre punta, Joel Campbell, tiene que ser el hombre que le bombardee por completo el arco a los italianos e intente acabar un poco con el catenacho a los que nos tiene acostumbrados la selección italiana. Diego, una de las cosas que decía Roy Miller esta semana previo a lo que va a ser este partido crucial era que uno de los hombres de los cuales tenía que cuidarse Costa Rica era Andrea Pirlo. ¿Este es el target que va a tener la selección de Costa Rica en ese sentido? Yo creo que sí porque no tiene que haber otro en Italia, un jugador que la clase la llevan los pies en cualquier movimiento que hace Pirlo, este jugador es impresionante y por completo desequilibra a los rivales como lo hizo ante Inglaterra en el primer partido que tuvo Italia. Así que Costa Rica debe mantener presión sobre Pirlo, evitar que se conecte con Barotelli adelante y sin lugar a dudas también evitar que lleguen al arco de Keylor Navas aunque de todas formas si lo intentan Navas tiene las manos de oro y seguramente defenderá con su propia vida el arco costarricense para mí el mejor arquero del mundo actualmente. La selección de Honduras por su parte se juega el partido de su vida ante mi querida Ecuador después de haber caído estrepitosamente 3 a 0 a manos de Francia en el duelo de apertura. Aparte de batallar con el estado anímico de sus jugadores Diego, el director técnico Luis Fernando Suárez tendrá que lidiar con la ausencia de Wilson Palacios quien salió expulsado en el partido pasado por doble amarilla y la decisión a última hora sobre si jugar o no con Víctor Bernaldez en la defensa quien sufrió una lesión de su tobillo izquierdo en el duelo ante los franceses. El duelo ante Ecuador es a matar o morir porque Ecuador también se juega la clasificación en este partido recordemos que cayó en el duelo de apertura ante Suiza. Entonces el hecho de que estos estrategas se conozcan tan bien Luis Fernando Suárez dirigió a Ecuador en su momento y Reinaldo Rueda dirigió a Honduras en su momento de cuánto le sirve a ambas selecciones y a quién ves ganador de este partido. Voy a comenzar por el final. Yo veo ganador a Ecuador solamente porque Honduras es un equipo que no supo manejar la presión ante Francia, salieron a acabar a los franceses, parecía una batalla campal en el estadio más que un partido de fútbol, pero de toda forma seguramente Suárez nos va a bajar el ritmo un poco a sus jugadores, el hecho de que Víctor Bernardes no esté, estamos esperando, por supuesto, la confirmación va a ser una baja sensible porque es el hombre clave en la defensa hondureña, es quizás uno de los líderes del equipo, aunque ante Francia no pesó mucho, de todas formas esperemos que ante Ecuador esté y sea protagonista y en caso de que Wilson Palacios, que no va a estar por supuesto, va a llegar posiblemente el señor Jorge Claros, que lo va a reemplazar y junto a Roger Espinosa, esperemos que manejen el mediocampo del conjunto hondureño ante un Ecuador que le puede hacer muchísimo daño, sobre todo por las bandas. Una de las cosas que vimos en el partido ante Francia es la desconexión que existía entre los medios campistas y sobre todo entre los delanteros, desafortunadamente, Carlos Cosli lució muy solo en la delantera y lo mismo podemos decir de Terry Benson. En ese sentido, el hecho de que Boniel García probablemente vuelva a la titularidad, Luis Fernando Suárez podría dejar en la banca al señor Andy Nahar, ¿cuánto le podría beneficiar a la selección catracha? Tiene que salir tranquilo y no como lo hizo ante Francia en el segundo tiempo, porque también llegó a darle duro a los franceses. Tiene que tener la mente fría y controlar la pelota, juntarse con Claros, juntarse con Roger Espinosa, también tener la posibilidad de juntarse con Maynard Figueroa y con los jugadores que salgan desde atrás hacia el frente. Es importantísimo que Boniek esté en su mejor condición, como lo hace con el Houston Dynamo y con la selección en partidos anteriores, como lo hemos visto, para que Honduras tenga éxito, que salgan, por supuesto, a ganar este partido. Estarán con Noel Valladares en el arco, Brian Bekeles, Víctor Bernardes, estamos todavía esperando la confirmación, Maynard Figueroa y Emilio Izaguirre en la defensa, en la contención y cubriendo la ausencia de palacios, como lo decíamos, aparecerá Jorge Claros junto a Roger Espinosa, Luis Garrido y Bonier García estarán por los costados y adelante. Queremos que Jerry Benzton esté fino y sin lugar a dudas Carlos Rodri tiene que ser el referente en la taca. Por su parte, Ecuador utilizaría la misma alineación que presentó ante Suiza, según el señor Reynaldo Rueda, el equipo está muy fuerte mentalmente y considera que debe salir exactamente con los mismos y no va a ser variante con la misma estrategia 4-4-2, Alexander Domínguez en la portería, Jorge Guagua y Frickson Heraso, los centrales, Juan Carlos Paredes por derecha, mientras que Walter Ayoví va por el sector izquierdo. En el medio campo, Cristian Novoa acompañará a Carlos Grueso en la contención, dejando por las bandas a Jefferson Montero y Antonio Valencia, para finalmente dejar en la delantera a Ener Valencia y a Felipe Caicedo. Así que vamos con las predicciones. ¿Cuánto queda Costa Rica-Italia? Déjenme pasamos a ver a Joel Campbell celebrando el gol para su futuro bebé, sin lugar a dudas, para mí Costa Rica se va a llevar la victoria ante Italia, lo digo en este momento, va a ser un partido muy difícil, pero se va a hacer igual como lo hicieron ante Uruguay, estoy seguro que estos muchachos estarán celebrando y dándole una alegría inmensa a todos los chicos por clasificar a octavos de final. Para mí el resultado va a ser un 2-1 quizás, por ahí con un partido muy apretado, pero consiguiendo el resultado al final. Bueno, de ese grupo, sin duda alguna, tanto Costa Rica como Italia se han visto con las selecciones más fuertes y yo creo que va a ser un empate. No creo que Costa Rica todavía tenga los pergaminos para poder derrotar a una selección italiana que se vio muy bien plantada, al menos en ese partido, en que le venció a Inglaterra. ¿Cuánto queda Ecuador-Honduras? Está emocionado, tenemos que pintarnos y ahora los hondureños. Para mí, la victoria se la va a llevar Ecuador, creo que Honduras no llega más en este mundial, quizás en el partido ante Suiza puedan rescatar un punto, pero si no logran el empate ante Ecuador, ya prácticamente Honduras estará despidiendo del mundial. Yo coincido con Diego y el análisis que hizo sobre la selección. No, 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 en el análisis que hizo minuciosamente sobre la ansiedad y la manera en cómo Honduras está saliendo a frentear estos partidos, lo que nosotros vimos ante Francia fue bastante desafortunado, sobre todo abusar del juego brusco, es lo que no queremos ver de la selección de Honduras. Yo creo que si Luis Fernando Suárez logra manejar muy bien esa situación con sus jugadores, podrá hacerle un partido bueno a la selección de Ecuador, pero también con el corazón y con la cabeza, creo que la selección de Ecuador tiene muchos más pergaminos para ganarle este partido a Honduras. Pienso que en estos momentos Reinaldo Rueda conoce mucho más de Honduras que lo que conoce Luis Fernando Suárez de la selección de Ecuador. Así que amigos, simplemente que él gane el mejor, disfruten de estos dos partidos que se le vienen a las selecciones de CONCACAF, Costa Rica y Honduras este día viernes 20 de junio y con ustedes hasta la próxima. O sea, como sea en Colombia, les vamos a estar haciendo fuerza a todos los señores. Felicidades a Colombia. Porque en Colombia teníamos cuatro selecciones. Gracias.